En un callejón donde juega la sombra Vivía una gatita tan linda y mona Sus ojos de esmeralda, su pelo blanco Pero el mundo a su alrededor era tan franco Gatita tan solita En un mundo frío sin cita Prefieren pedidos, te dejaron atrás Pero no te preocupes Alguien te quedará Perseguía los rayos de luna Danzaba en la lluvia Pero en su corazón había una penuria La gente pasaba sin verla a ella No veía en su amor ni su estrella No veía en su amor ni su estrella Gatita tan solita En un mundo frío sin cita Prefieren pedidos, te dejaron atrás Pero no te preocupes Alguien te quedaron Alguien te quedará Por cada corazón que se va Hay uno que encuentra la claridad Un toque suave Un toque suave, una mano tierna Un lugar llamado tierra de ensueño Cuando mañana soleada la esperanza surgió Una niña pequeña con ojos y amor Cada día No te preocupes Porque eso se va a dar Yo tengo tu